El 13 de julio de 1967, en el Tour de Francia, el ciclista Tom Simpson empezó a zigzaguear a falta de un kilómetro de coronar el Mont Ventoux y se desplomó. Un fulminante paro cardíaco le quitó la vida. El exceso de anfetaminas y alcohol, sumado a una fuerte deshidratación, fueron las circunstancias que dejaron a su corazón sin latido alguno. Como esta, muchas más historias ensalzan este mítico puerto. Gracias.